A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, que ha creado y ha conformado, que ha decretado y ha encaminado, y que hace crecer el pasto verde, y lo convierte en desecho ennegrecido. Haremos que recites y no olvidarás, excepto lo que Alá quiera. Él conoce lo que se muestra y lo que se esconde. Te haremos propicia la felicidad. Así pues, llama al recuerdo, porque recordar beneficia. Recordará quien seas temeroso de Alá, y se desentenderá el más miserable, que será arrojado al mayor de los fuegos, donde ni vivirá ni morirá. Habrá triunfado quien se purifique. Recuerde el nombre de su Señor y rece. Sin embargo, preferís la vida de este mundo, cuando la última es mejor y de mayor permanencia. Realmente, esto ya estaba en las primeras escrituras, las páginas de Abram y de Moisés.